Seguimos en salir por arriba con Emiliano Valerini para hablar de narcotráfico, de lo que tiene que ver con todas las movidas que van apareciendo a partir de lo que sucedió la semana pasada con la detención en Texas de Ismael el Mayo Zambada. Pensábamos hacer una nota más larga, con mayor profundidad, para poder conocer. Queremos, aunque sean estos últimos minutos, nos quedan 7 o 8 minutos, agradecerle la espera, pedirle disculpas porque él trabajó para preparar esta nota. Seguramente la haremos la semana que viene o cuando él esté en disposición. ¿Cómo te va Emiliano? Buenos días. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. No sé si escuchaste el pedido. Buenos días al público. Sí, voy a ser breve. No, y el pedido de disculpas también porque estabas esperando, pero bueno, vos entendés, esta situación de Venezuela era importante que con las voces de gente que estaba allá y que además había padecido esta situación de la muerte de Isabel Cirila Gil, porque era del mismo movimiento que Anaí Arimendi, tuvieran este espacio. Pero bueno, titulanos y después lo desarrollamos. Aprovechá los minutos que nos quedan, 6 o 7 minutos, para que se entienda esto, que también es bastante complejo y que tiene que ver con el sistema actual del neoliberalismo, también en el espacio del narcotráfico. Por supuesto, mira, yo te traigo a la discusión, a la reflexión, un tema que ha acaparado la tensión en los últimos días en México, justo antes de que asuma la nueva presidenta del país, Claudia Sheinbaum, que fue la detención en Santa Teresa, Nuevo México, de Ismael Elmayo Zambada, uno de los cofundadores del cártel de Sinaloa, junto a Joaquín Guzmán Loera, y que ha hecho un revuelo, ha generado un revuelo internacional en México y en Estados Unidos, porque no se esperaba la detención de este capo del narcotráfico. No sé si quieras que avancemos más en el tema. Sí, sí, avanza un poquito, avanza un poquito, para que se entienda la situación, que se desconoce aquí prácticamente todo, así que todo lo que nos digas. Adelante. El 25 de julio pasado fue detenido en Santa Teresa, Nuevo México, que es una ciudad que está en la frontera con México, Ismael Elmayo Zambada. Al parecer, Ismael viajaba, bueno, Elmayo viajaba a Estados Unidos a una reunión que le habían pedido los hijos del Chapo Guzmán. Esa reunión había sido solicitada por los hijos del Chapo Guzmán, coordinada con autoridades de Estados Unidos. Es decir, parece ser que le pusieron una trampa al Mayo Zambada para detenerlo. ¿Y por qué la trampa? Porque los hijos, tanto el Chapo Guzmán, que hoy está en una cárcel en Estados Unidos, condenado de por vida, como los hijos del Chapo, quedaron muy molestos después de la detención del Mayo Zambada. Perdón, después de la detención del Chapo Guzmán en 2014, el 22 de febrero de 2014. Te cuento todo este, digamos, todo este contexto para que se entienda un poco que el cárcel, de dónde provienen Elmayo y el Chapo Guzmán. Son los fundadores de uno de los cárteles de la droga más, o de las agrupaciones de la droga más importantes de la historia. El cártel de Sinaloa son que sembró o que traficó droga de toda América Latina hacia Estados Unidos y el mundo durante muchos años. El cártel de Sinaloa surgió después de la detención de tres líderes narcotraficantes mexicanos en los años 90, que pertenecían a otra agrupación, que es la agrupación madre de los cárteles de la droga en México, el cártel de Guadalajara. Y una vez que se dio esta detención de Miguel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonse Camador, los integrantes que quedaron desperdigados del cártel de Guadalajara fueron fundando diferentes agrupaciones. Joaquín, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada se asociaron para crear el cártel de Sinaloa y con los años este se convirtió en la organización delictiva más importante de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, que tenía ramificaciones en casi todos los países latinoamericanos. Lamentablemente yo no he podido corroborar todavía si en Argentina tenía algún tipo de ramificación, no lo dudaría, pero no lo he podido comprobar. Ahora, ¿por qué es importante la detención del Mayo Zambada? Bueno, porque el Mayo era uno de los... el único líder del cártel de Sinaloa que seguía, que se mantenía oculto en la sierra sinaloense. Sinaloa es una provincia o un estado, como en México le decimos a las provincias, que tiene sierra. Este, y el Mayo no tenía, no era una figura pública, a diferencia del Chapo, no era un hombre que estaba metido en escándalos, había siempre, tenía un perfil muy bajo, y sin embargo todos le acreditan a él, o muchas fuentes le acreditan a él, el verdadero liderazgo del cártel de Sinaloa. Y mucho más a partir de la detención de su socio, el Chapo Guzmán. Entonces, la detención de él reconfigura al propio cártel de Sinaloa en su interior, pero también reconfigura el poder del crimen organizado y del narcotráfico en México y el mundo. En México y en los países donde este tiene, donde el narcotráfico y el crimen organizado de la mano del cártel de Sinaloa, tienen una pata metida. En ese sentido, habrá que preguntarse cómo queda o cómo se acomoda Argentina en esta reconfiguración delictiva de la que estamos hablando. Yo, por otro lado, quiero decir que hasta lo que yo he podido saber, en Argentina no hay cárteles de la droga, lo que hay es narcomenudeo, lo que hay es un narcomenudeo, es decir, venta de estupefacientes, pero a menor escala. No hay grandes cárteles de la droga establecidos, lo que hay son bandas, una de ellas muy conocida en Rosario, Los Monos, pero no creo que tenga las dimensiones ni del cártel de Sinaloa, ni del cártel del Golfo, ni de los cárteles que había en Colombia en su momento cuando vivía Pablo Escobar. No, así lo reconocen también, Emiliano, lo reconocen también periodistas y políticos amigos honestos, como Carlos del Frade, que investiga toda esta situación, que no quiere inclusive que el gobierno nacional aplique metodologías que no sirven para esto, sino todavía para, por ahí sí, introducir a los cárteles. Pero hoy lo que se detecta con los monos y todo lo demás es narcomenudeo, entrelazado con el Paraná y otras situaciones, pero todavía no se reconoce allí, como vos lo decís, en Argentina, la articulación con estos cárteles. Lo que me gustaría es que en otro programa, en otro momento, hagamos una descripción de cómo se articula y cómo se obtiene este poder que compite con el capitalismo y se articula también con el capitalismo de esta etapa, porque si están en todo el mundo, la plata no va a estar viajando en valijas o en bolsos, sino que está articulado también con los bancos y con los poderes políticos, de alguna manera. Claro, con poderes políticos, con poderes mediáticos, el narcotráfico está en los medios de comunicación, o más bien el crimen organizado está en los medios de comunicación, está en los bancos, está en el sistema político, está en el sistema financiero de los países, sostiene en muchas medidas el sistema financiero de los países que tienen este problema. Entonces, si quieres, te propongo que el próximo viernes concluyamos la esta columna. Sí, sí, trabajemos eso porque creo que es muy importante, porque cuesta entender el sistema capitalista cómo funciona en la etapa de la financiarización, que es una etapa distinta a la explotación que había en otro momento, al estado de bienestar. Hoy hay otro funcionamiento. Bueno, lo mismo es necesario porque es una de las... La segunda economía del mundo es el narcotráfico, pero mejor que lo expliques tú cómo se articula. Así que sí, nos comprometemos la semana que viene a poder trabajar esto porque es complementario desde el punto de vista de la comprensión política, de la militancia, de los ciudadanos del mundo, que entiendan cómo funciona esto y no en un misterio nada más de balas o de novelas. Solo termino diciéndote esto. Hace muchos años, cuando detuvieron a Miguel Félix Gallardo, jefe del cártel de Guadalajara, él le ofreció al gobierno mexicano pagar la deuda externa con Estados Unidos. Ahí vemos el nivel económico, de poder económico que tienen los narcotraficantes mexicanos o colombianos o de donde sean, rusos. Es decir, no importa el país del que vengan, sino la capacidad financiera que tengan. Y Miguel Félix Gallardo, recuerdo muy bien, que le ofreció eso al gobierno mexicano y dejó a todo mundo muy abierto en su momento. Muy bien, sí, sí, lo seguimos. Esto es importante que se conozca y que no quede, como digo, solo en páginas de policiales, porque están íntimamente entrelazados. Disculpanos por la demora de habernos quedado nada más que con 10 minutos y te estaremos convocando para la semana que viene. Un abrazo muy grande, Emiliano. Cuídate mucho. Gracias.